El Centro de la Recepción Y lo que existe es una música que los ayuda a relajarse, a estar en un ambiente tranquilo, seguro, donde las personas van a poder empezar a procesar sus conflictos, sus tensiones, las razones que lo traen aquí a recibir ayuda. El director médico, bueno, la palabra lo dice el responsable de que el paciente reciba la atención desde el punto de vista médico general. Cuando decimos médico general incluye los dos aspectos, o sea el aspecto médica propiamente y el aspecto psicológico. En este centro trabajan profesionales que son licenciados por el estado de la Florida, consejeros de familia y pareja y también consejeros de salud mental. La Florida nos ofrece un servicio que pueda cubrir todas las necesidades de la comunidad. La terapia no tiene que ser un recurso que las personas con seguro médico solamente pueden pagar. La terapia no es más que una relación de alianza, de unidad entre la persona que viene y el terapista. Aquí en Mercy P.J. Brossener tenemos muchos programas de terapia, tenemos terapia individual, terapia de familia, terapia de grupo. Tratamos de coger el estudio más rápido. Estamos abiertos, no tenemos un periodo de espera, ni una lista de espera, no hay waiting list. Tenemos diferentes tipos de forma de pago, tenemos el regreso de pago, tenemos una escala de pago basada en su income anual. Cada una de las habitaciones está diseñada con un propósito diferente. Por ejemplo, aquí estamos donde yo hago lo que es terapia de familia o de pareja. Y como ustedes pueden ver, el centro o este lugar trata de reproducir lo que es el ambiente de una casa, de una habitación. No quiero que vengan con el concepto de que viene enfermo, viene a tratamiento, no. Viene a mejorar, a poder romper bloqueos, a mejorar su estilo de comunicación en la familia, a mejorar su relación, a resolver conflictos. Y esa es la idea. La idea general es esa de que se sientan en casa y de que llegan a un lugar donde van a ser ayudados a resolver cualquiera de los conflictos que lo hayan traído el centro.